Música 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 Dios santo Una de las prioridades Es asegurar la energía eléctrica Nuestra mejor opción para una fuente segura Es la línea que va a través del proyecto Getaway sin terminar Un pequeño grupo dirigido por un ex ingeniero De combate, Paul Rodas, entró para hacer El trabajo, aún no salen Y sus comunicaciones están fuera de servicio Consíganos esa energía Y recupera a Rodas, en ese orden Uno es importante, el otro es Indispensable Música Cuidado Me encanta verlos morir Música Viene un tipo nuevo Música 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 por la vera natura de la perma si puede saber que hay alerta acercándonos al lugar marcado aquí gorrión 3 cambio nos encontraremos contigo en breve aquí Alerta, fuerzas hostiles entrantes. ¿Quién dejó salir a esos prisioneros? Si no hubieran llegado, las cosas habrían salido muy difíciles. ¿Quién dejó salir a esos prisioneros? ¿Quién dejó salir a esos prisioneros? Si no hubieran llegado, las cosas habrían salido muy diferentes. ¿Quién dejó salir a esos prisioneros? Eso fue asombroso. Pelin tácticamente y podremos vencerlos. Aquí Gorrión 3. Estamos en tu posición y listos para el combate. Pelin tácticamente y podremos vencerlos. ¿Quién dejó salir a esos prisioneros? Eso fue asombroso. Sin duda, los Rikers nos odian. Confirmado. Área asegurada. Hostiles neutralizados. El Cero utilizaba el sitio como una fosa común, lo que explica por qué los Cleaners se han dirigido a él. Evita el contacto si es posible, pero haz lo que tengas que hacer para asegurarte de que Rodas nos consigue la corriente que necesitamos. Claro, si sigue vivo. Alerta. Localizando repetidor auxiliar. Adquirida. Subnivel 3. El Cero utilizado para laerre de la fuerza. Ah. Ya. Ah. Ah. Oh, no. ¡Ah! Ah. 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 Aviso, hostiles llegando a tu posición Dicen que Rodas es un poco impredecible Él tiene las habilidades que necesitamos, pero es un poco excéntrico Es una manera amable de decir que es un idiota paranoico ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos entendido que hay varios equipos de cleaners en el lugar Están buscando quemar la infección y a cualquiera que intente detenerlos ¡Sé cuidadoso! Este proyecto fue concebido como una extensión del sistema de metro No pudieron terminarlo antes de que pegara la gripe del dólar Por otra parte, la construcción en Nueva York funciona con su propio horario ¡Atención! ¡Activa la repetidora de potencia! Confirmado Red eléctrica local en línea El que acaba de encender las luces Está saliendo del área contaminada Está saliendo del área contaminada ¡Activa la repetidora de potencia secundaria! ¡Ah, mierda! Este trastorno tomará más manos de las que tengo Espero que puedas seguir instrucciones Porque voy a necesitar tu ayuda Cualquiera que sea la ayuda que necesites Podemos manejarlo Bien Porque necesito reemplazar algunas cajas transmisoras ¡T daughter! Queda de celebrar toda a la x-fecha ¡Vamos! ¡No, niña! ¡Vamos! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡No, niña! ¡Gracias! Aviso, hostiles llegando a tu posición. ¡Hijo de puta! Está funcionando realmente. No más sufrimiento al sur de Manhattan. Un par más de toques así y terminamos. ¡Gracias! Esa balacera eras tú, ¿verdad? Esa pensaba. Creo que alguien te pudo haber oído. Aviso, hostiles llegando a tu posición. Advertencia. Está entrando a un área contaminada. ¡Aperamos un pecado, periódico! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Un fuerte en el armo del fuego! Atención. Estás saliendo del área contaminada. Aviso. Hostiles llegando a tu posición. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!